El principito, día 25, Kikishakagesmida. El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas y que los corderos comen las flores. Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte, salvo en mi planeta. Y que un corderito puede aniquilar una mañana así de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace. ¿Esto no es importante? Enrojeció y agregó. Si alguien ama a una flor de la que no existe más, eso es igual a un ejemplar entre los millones y millones de estrellas. Es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. ¿Hanpuntó otro buceo? El principito estaba pálido de cólera. Hace millones de años que las flores fabrican espinas y que los corderos comen las flores. Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte, salvo en mi planeta. Y que un corderito puede aniquilar una mañana así de un solo golpe, sin darse cuenta de lo que hace. ¿Esto no es importante? Enrojeció y agregó, si alguien ama a una flor de la que no existe más, eso es igual a un ejemplar. Entre los millones y millones de estrellas es bastante para que sea feliz cuando mira a las estrellas. Se dice, mi flor está allí, en alguna parte. Y si el cordero come la flor, para él es como si todas las estrellas se apagaran. ¿Y esto no es importante? No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. La noche había caído. 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 Gracias. La noche había caído.